¿Por qué morir es natural? Yo no le temo a la muerte, porque morir es natural, le temo más a la vida, porque yo no sé a dónde, porque yo no sé a dónde, voy a llegar con esta cabeza mía. ¡Demente! 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 Desde aquel maldito agosto, no se ha puesto aquel vestido, ni aquel maldito pañuelo. ¡Demente! 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 No se reposunen, no se reposunen! ¡Demente! ¡Jude! 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 ¡Jude!